Bienvenidos una vez más a Letfire Rap TV. Esta vez utilizaré mi voz de trovador español para contarles una de las historias de guerra más apasionantes de todos los tiempos. Desde el año 1337 a 1453, una guerra que duró 117 años entre el reino de Francia y el reino de Inglaterra. Saquen todos sus cuadernos y anotar. Los cien años, la guerra, los cien años, desde 1337 a 1453. Los cien años, la guerra, los cien años, una guerra entre el reino de Inglaterra y el reino francés. Eduardo III fue a gobernar, el reino de Inglaterra fue a ocupar y él se quería apoderar de una tierra que en Francia tenía lugar. Que porque su abuelito la había comprado, hace cientos de años se había apoderado de un pedazo de tierra que en Francia estaba ubicado. Pero a Felipe VI esto no le pareció. Fue el primero que invadió, fue el primero que atacó. El vino y anexionó toda la región de Gacuña. Tenía toda Inglaterra arrancándose las uñas. De 1339 a 1340, los ingleses logran su primera victoria en una batalla cuenta. En la batalla de Joyce, por toda la flota francesa acabada. Eduardo es recordado hasta el día de hoy. Los cien años, la guerra, los cien años, desde 1337 a 1453. Los cien años, la guerra, los cien años, una guerra entre el reino de Inglaterra y el reino francés. 1346, se dio la batalla de Crecy. Los ingleses la ganaron, Eduardo decía, bitch no mercy. 1350, una nueva victoria. Eduardo vencía en la costa de Winchelsea, su nombre estaba en la historia. Hacia 1356, en la batalla de Poitiers. Eduardo se hacía con la victoria, Inglaterra, Inglaterra ganaba otra vez. Pero esta vez Eduardo III no estaba solo. Su hijo, el príncipe Eduardo de Woodstock, estaba con él. Los franceses le tenían un favor impactante y le apodaron el príncipe negro. Los cien años, la guerra, los cien años, desde 1337 a 1453. Los cien años, la guerra, los cien años, una guerra entre el reino de Inglaterra y el reino francés. Hacemos un pequeño paréntesis aquí para decirles que Felipe VI murió en el año de 1350. Devaluó la moneda, endeudó a la nación y no fue capaz de ganar una sola batalla en contra de Eduardo III. Además de esto, firmó una larga tregua que duraría hasta el día de su muerte. Fue tan mal rey que la gente le echa la culpa de la aparición de la peste negra en 1348. No creo que tenga la culpa de la peste negra, pero vamos, este tipo era realmente muy mal rey. Continuamos. Juan el bueno sucedió a Felipe VI, pero tampoco era muy bueno en esto. En Poitiers, Juan fue capturado. Fue capturado y lo hicieron firmar un tratado. El tratado de Brezzini, así se llamó. Y la primera mitad de la guerra de los cien años terminó. Con una tregua de nueve años y victoria inglesa y una humillación francesa hoy. En 1360 se firmaría el tratado de Brezzini que entregaría a Inglaterra numerosos territorios franceses. El rey Juan el bueno moriría en 1364. Sucedido en el trono nada más y nada menos que por su hijo, Carlos Quinto. Queridos estudiantes, esto se va a poner alucinantemente bueno. Así que los esperamos la próxima con la segunda parte de la guerra de los cien años. No olviden suscribirse, darle like a favoritos y compartir este video. Esto ha sido Let's Fire Rap TV.